Adelante y forma. Informa Supermacha, ahora podéis apostar durante el partido. Para, para, que entró Ventancur, tiró, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Ventancur, acción relampagueante, arco de arbol del Prado, la mató de pecho, después sacó un tiro bárbaro, al ángulo, al ángulo, al hueco, del travesaño y el vertical y gerdo, gran depresión, un gesto técnico exquisito Ventancur, exactamente a los 33 minutos, jugada rápida, la amortigua de pecho, sacó un tiro bárbaro, la colgó Ventancur, pasó a ganar Peñarol el Viera. El partido estaba entreverado, había comenzado mejor Peñarol, pero lo había nivelado Wonders, no había virtuosismo, ni mucho menos, estaba friccionado, estaba entreverado, lo pasa en limpio Peñarol, un centro frontal al área, lo dejaron recibir, la durmió en el pecho, un verdadero golazo, la calzó de aire, la puso arriba, le viene muy bien a Peñarol, le viene notable, a Rubén Ventancur termina con la sequía, gana Peñarol cuando el partido no insinuaba la ventaja de ninguno. Habitat, hacemos la vida más fácil. Realmente un golazo, lleva el plato Hernández, rebota, ¡opa! ¡Gol! ¡Empató Bravo! ¡Empató Wander! Sacó un tiro violento, hay tarjeta amarilla para un hombre que va a reclamar, hallaba Silveira, quedó por el camino, tiró el chileno Bravo, que recién estuvo dialogando por espacios de medio minuto con Évito Tojí, y la reacción después de esa charla, realmente llamativa y muy extensa, es que Bravo sacó un zapatazo bárbaro, entre Fuerzo Dawson y el vertical izquierdo, arco de la Pelosi, pasó, entonces Wander a empatar el partido, abrió la cuenta Ventancur, empata el partido el chileno Bravo, está en uno a uno para el campeonato intermedio. Una sucesión de toques, varias triangulaciones, una definición exuberante del chileno Bravo, bien esquinada, inalcanzable para Kevin Dawson, cuando parecía que Peñarol se afirmaba, cuando parecía que podía llegar al segundo tanto, responde de esta manera el dueño de casa, entre los parates, las charlas de los árbitros, la observación del VAR, en los momentos donde se detiene el juego, el rival sorprende, lo hizo Wander y el partido está empatado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Cayó Mech, es Buque que arroja la pelota para Álvarez Wallace, de Álvarez Wallace en la punta derecha con Cepelini, este al marcador, va a Buque, metió a centro, Ventancur, ¡Gol! De Peñarol, otra vez, Ventancur, noche iluminada, noche redonda, el botija Ventancur, el primer gol la bajó de pecho, luego la clavó en un ángulo, ahora entra muy bien Peñarol, parece que el busqué, combinaron la pelota al primer palo, entró en forma de saeta, el futbolista Ventancur, un anticipo genial, de los anticipos que hacen los jugadores, que están hiper concentrados, dejó por el camino a Rolón, dejó por el camino a la cerda, disparó cruzado y bajo, otro gol de Ventancur, transcurren exactamente 2 minutos 50 de la complementaria, festeja Ventancur y está bien, se han mandado dos golazos, de distintas características, pasó a ganar Peñarol 2 a 1. Con los ojos bien abiertos, bien despiertos, así entró Peñarol en el segundo tiempo, un desborde como puntero, de Ezequiel Busquets, aprovechando la titularidad, ante la ausencia de Ayrre Aray, y el movimiento de Ventancur es perfecto, anticipando al defensor, de un equipo emio, que más allá de jugar con tres en el fondo, no es seguro defendiendo, notable Ventancur, gana Peñarol en el balance del partido, está bien, es merecido. Habitab, hacemos la vida más fácil. Levanta la pelota Hernández, gracias que lo dijo, atento a todo, ha vuelto la pelota Pablo Cepení, está ganando a peor 2 a 1, lanza la pelota Cepení para la Quintana, para mí llega, lo corre la cerda, llegó la Quintana, lo busca la cerda, llegó primero, repite la pelota de la Quintana, se para, pide la pelota Álvarez Guala, arroja la Quintana, la Quintana para Álvarez Guala, busca el tercer gol, Peñarol, pelota el peor, Pablo sobre Piqué, despeja Milano García, toma altura, allá bajaba la pelota Peñarol, recogimiento por parte, el futista Busqué, Busqué logra colocar para la Quintana, Quintana para Cepení, este que danza al medio, pasa mal la pelota Cepení, ha vuelto a bien el capitán, le echa junto a Beli, lo colocando al chileno Bravo, atropella Bravo, un poco abierto a Peñarol, Bravo coloca para Hernández, tiró, gol, gol de Wander, la colgó, la colgó Hernández, bueno, partido de golazos, partido que supera en goles el trámite del juego, entró magníficamente Hernández, le clavó la pelota, empata a Wander, están dos a dos, entró en el vértice, intersección de horizontal, cuando Dabson estaba algo adelantado, y el vertical izquierdo, arco la rueda del Prado, gol largamente festejado, colgalo Hernández, colgalo, están dos a dos, otra vez, parece con el molde, una fotocopia, el momento dominante de Peñarol, cuando el equipo, mirá, solo insinúa conseguir de largo, viene la contra bohemia, y responde de este modo, un verdadero golazo, para pintar la noche del parque Viera, un zurdazo letal de Diego Hernández, cuando el técnico de Wander, buscaba variantes, porque el equipo no funcionaba, muchos hombres de Peñarol, para marcar a dos, no pudieron, empató Wander, y otra vez, el partido como en el arranque, Habitat, hacemos la vida más fácil, gol y la doce, para crecer, se adelanta Abelio, coloca por abajo, va Ferreira, corrió, llegó, tiró, gol, Santurio, gol, gol de Wander, de punta, llega Santurio, dejó sin asunto a Dabson, y Wander, que perdía dos a uno, está ganando tres a dos, el fondo es Peñarol, ha ido de más a menos, llegando a los últimos escalones del sótano, distraído, puntea muy bien Santurio, veinticuatro minutos, ahora gana Wander, tres a dos, Elviera, y Peñarol no vive para amarguras, tenía la victoria en dos oportunidades, de atrás se lo empata, y ahora revierte el resultado, el equipo bohemio, estaba dicho en Oriental, que no quedó bien el fondo de Peñarol, muy buena combinación de los juveniles, definió, como en el fútbol de Salón Santurio, pasa a ganar Wander, un mazazo, para la hinchada de Peñarol, Habitab, hacemos la vida más fácil, gol, y la doce, para crecer, a Menose, a Ventancur, tiró, gol, gol, de Peñarol, otra vez Ventancur, muy bien Menose, notable, casi en cincuenta minutos, la pelota, Hernán Menose, allá el futbolista, Aguirre, quedó a contramano, también Emiliano García, derivó para el futbolista, Ventancur, jornada inspirada, jornada iluminada, se lleva la pelota, tres a tres el partido, empató Ventancur, los tres de Ventancur, dos, por estar hiper concentrado, el segundo, y el tercero, por estar vertido, de cuerpo y alma, en el juego, están empatando, tres a tres, el primer gol del futbolista Ventancur, había sido con un gesto, realmente antológico, en lo técnico, la pelota de Aguil, Aguil que va a tomar la cota, soberbia, la noche Ventancur, están tres a tres, y los ataques, le han ganado, a las defensas, han pautado el partido, la flojedad, atrás de Peñarol, las dudas, en el fondo, del equipo bohemio, Peñarol, era una canción, desesperada, aprovechó, la expulsión, del bohemio, Stoll, y ahí, Menose, como centro delantero, la tocó corta, haciendo lo que no, Viatri, definió notable Ventancur, para poner el empate, que creo que en el balance, de los 90 minutos, se compadece con los méritos, aunque el empate, de poco le sirve a Peñarol, Habitat, hacemos la vida más fácil, ¡Gol y la noche! ¡Para crecer! ¡Levanta, aguanta la pelota!